El Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Comprendan que si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo, Señor, dices esta parábola por nosotros o por todos Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si aquel criado dijere para sus adentros Mi Señor tanta en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer, a beber, a emborracharse Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos Al que mucho se le dio mucho se le reclamará Al que mucho se le confió más aún se le pedirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Parábola eminentemente clarificadora ¿No te parece? Viene el ladrón ¿Sí? Es decir A ti se te ha cambiado el cuidar tu casa el cuidar tu vida cuidar tu mente tu corazón todos tus dones es decir el Señor te ha óyelo bien te ha dotado de riquezas el Señor te ha dotado de bienes pero esas riquezas y bienes debes cuidarlas debes mantenerla entonces siempre bien para que no venga el ladrón y las arrebate y se las lleve es claro saber como el ladrón es aquel que viene a arrebatar nuestra virtud que viene a arrebatar nuestra alegría que viene a arrebatar nuestros deseos de ser buenos que viene a arrebatarnos aquellas jornadas bellas y hermosas y que entonces nos distrae como dice el mismo Evangelio que se dio a pelear con los demás a azotar a los otros a insultar a llevar una vida totalmente mediocre ahí llega el ladrón y todo lo arrebata por eso hoy pidamosle al Señor nos haga estar siempre alertas estar siempre atentos para que no venga el ladrón no venga Satanás no venga el reino del mal y nos arrebate aquellas riquezas que el Señor nos ha dado una mente un corazón toda una vida un cuerpo hecho todo todo para el bien todo para que siempre llegue la alegría a los demás nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.